...que apareció en la pintura de cal, ¿no? Cal blanca... ...que ha sido en la pintura original de cal blanca... ...sorto de pintura, ¿no? El peso original... ...en el caso puntual de este sector, o de este bastión... ...este fue usado durante años... ...como un lugar donde guardaban este ganado... ...una ganadería, ¿no? También funcionaba como caballeriza... ...entonces la gente que estuvo aquí... ...hizo construcciones ya después, ¿no? Posteriores... ...pues tenemos unos huecos en las paredes... ...porque salían unos palos... ...que soportaban unas estructuras con techo... ...eso más o menos es el uso que se le dio a este sector... ...ahora sí, por favor, subimos...